Piedras, ciencias, 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 bancos parando mi camino Piedras, ciencias, ciencias, bancos parando mi camino Piedras, ciencias, 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 ciencias Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes con mi hijo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Hay cariño todavía, hay consuelo todavía, hay esperanza todavía para mi corazón Música Música